hola qué tal cómo está toda mi gente que me está siguiendo por todas las redes sociales de facebook instagram todo whatsapp toda la gente de tiktok mandamos un correo de salud a parte de su amigo carlos pizarro y pues bueno pues en esta tarde estamos entregando este precioso camioneta f-150 la verdad muy bonita y puedo hacer las preguntas a nuestro cliente que vino ayer por ahí y andaba buscando una camioneta y pues bueno se la está llevando el trae ganas de comprar una camioneta azul y se la llevó que tal como estación cuál es tu nombre hola me llamo césar platíquenos julio cómo fue su experiencia ayer ayer me acuerdo que usted le había echado lo con una camioneta azul y la verdad así desde que la vi pues me gustó mucho y pregunté por ella y pues sorprendido por la actividad que se maneja aquí me ha agradecido contigo carlos y tu equipo muy bien muy fácil y excelente servicio no 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 pues lo más que nada nosotros agradecidos con ustedes por confiar en nosotros gracias por por darnos la oportunidad de venderte el segundo vehículo el primero y no hacer el cambio de su vehículo y ayer que me quedó que veía la camioneta azul le digo no esa camioneta es un cliente esta es la que tenemos de acá de este lado y se va pero bueno está contento muy contento la verdad si en la casa ya saben que compró camioneta o sorpresa 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 bueno no pues muchas gracias muchas gracias dios me lo bendiga gracias no lo bendiga y pues este aquí estamos para ayudarle un saludo por ahí a su papá que está atrás de las cámaras está el señor manolo le mandamos un abrazo también y pues a todas las personas que nos están viendo acuérdense que estamos 19 75 eglinton avenue es en las instalaciones de don way for vengan a visitarnos para que así también ustedes podamos ayudar y podemos seguir manejando su vehículo lo más pronto posible aquí solamente con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito muchas gracias dios me los bendiga hasta la próxima